Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo video super especial en el que vengo a hablaros de cómo serán, o sea, en este video vengo a informaros de cómo serán las próximas equipaciones de México, ¿vale? La verdad es que tenía, o sea, esta información la tenía desde hace meses, pero he tardado en traerla, o sea, lo reconozco que he tardado un poco, pero el otro día dije, tío, aún no he hablado de esto, tengo esto en mis manos, pero aún no lo he compartido con la gente, creo que lleva siendo hora de hacerlo, y sí, hoy al fin lo he hecho y vengo a enseñaros cómo van a ser las próximas equipaciones de México, o sea, las equipaciones a días que México utilizará en el próximo mundial, en el mundial de Qatar. Aún no hay imágenes oficiales de las equipaciones, ¿vale? Tardará en haberlas porque yo supongo que Ophobal tardará algunos meses en filtrarlas, aún es pronto, el mundial no es hasta el año que viene, hasta invierno del año que viene, y hasta entonces aún queda, pero ya va apareciendo poco a poco la información de las equipaciones, y los encargados de filtrarla han sido los amigos de Tigres Jersey, ¿vale? Pero antes de nada, esta es mi cuenta de Twitter, aquí podéis seguirme. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo canal secundario, personal, pero en Twitter también podéis seguirme, y ya sabéis, Gol de Sergio, y allí os enteraréis de todo el día a día del canal, de los vídeos que publico, y de todo, de un montonazo de cosas que no comparto por aquí, y que sí comparto en Twitter. Pero ahora vamos a este tuit de Tigres Jersey. Gracias a este tuit estoy pudiendo hacer este vídeo, y la verdad es que agradezco mucho a Tigres Jersey que hayan filtrado esta información. La compartieron el 20 de octubre, o sea, cuatro días antes de mi cumpleaños, y este día... Ah, no, no, este día yo no estaba viendo... O sea, no, me he pensado que el 20 de octubre estaba viendo yo un anuncio de Griezmann, y no, el anuncio de Griezmann lo vi el 14, no el 20. Pero bueno, ya va siendo hora de hablar de estas equipaciones. Estamos a poco menos de 400 días para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Sí, en español es con C. Y tenemos ya información de lo que viene para México, de parte de Avias. México en Qatar 2022. Lo que viene. Esta es la imagen que han compartido, y a continuación podemos ver el hilo. Nuevo escudo. Desde ya, o sea, voy a intentarlo hacer de otra manera, tío. Bueno, no. Da igual. Nuevo escudo. Desde ya, considerado para el nuevo uniforme Avias de México. La filtración el mes pasado del mismo sorprendió a todos y no ha tenido una gran aceptación. Era normal. O sea, van a cambiar el escudo de México. A mí es una noticia que no me gusta. No es una buena noticia. No me gustan los cambios de escudo. Y mucho menos me gusta que se cambien escudos tan míticos como el de México, ¿vale? Es que ya están cambiando por cambiar. Y no hable de ello, pero bueno, ya va siendo hora de hacerlo también. México cambió su escudo. Y se filtró, ¿vale? No es que lo hayan cambiado de un día para otro, sino que accidentalmente alguien filtró el diseño del escudo. Y claro, la gente no lo recibió con una sonrisa. O sea, lo recibió muy mal. Y yo entiendo que lo hayan recibido mal. Porque no comparto nunca los cambios de escudo. Algunos cambios de escudo son necesarios, pero siempre los cambios de escudo que son necesarios nunca se hacen. Pero los más innecesarios son los que se acaban haciendo. Por ejemplo, el Atleti, que es mi equipo, no tenía por qué haber cambiado su escudo. O sea, no había ninguna necesidad de cambiarlo. Pero lo cambiaron. Y claro, a la gente no le gustó ese cambio. Y el de México tampoco tenía por qué cambiarse. Si era muy bonito. Y ahora resulta que lo van a cambiar y las próximas equipaciones de México van a tener este nuevo diseño. La filtración el mes pasado del mismo sorprendió a todos y no ha tenido una gran aceptación. Me alegra mucho que no se haya recibido bien, la verdad. O sea, es que no hay que cambiar los escudos, tío. Lamentablemente, si está decidido, poco se podrá hacer. Y este es el nuevo escudo de México que va a estar presente en las equipaciones. Es muy feo. A mí no me gusta, tío. O sea, no me gusta. Y claro, tienen que poner la palabra México porque la gente ve esto y no sabe que es de México. Antes no tenían que poner México, creo. No me gusta. O sea, es muy feo. Molaba más el otro, pero vamos, de largo. La inspiración de la armadura azteca. La serpiente emplumada irá a Qatar 2022 si se consigue el pase al mundial. Pues estará presente en el uniforme del equipo tricolor. O sea, la inspiración de la armadura azteca va a tener la serpiente emplumada. O sea, la serpiente emplumada irá a Qatar. Porque la primera equipación va a tener este detalle. Porque aquí lo indican. Estará presente en el uniforme del equipo tricolor. Esto. ¿Vale? Me encanta la inspiración, la verdad. O sea, yo creo que era necesario que la pusieran en una de las dos equipaciones. Mientras que el de local será inspirado en la... O sea, este es el secundario, me refiero. Porque mientras que el de local... O sea, la segunda equipación va a tener este detalle, en teoría. Creo. Mientras que el de local será inspirado en la deidad. El plumaje. El de visita será en la piel de la serpiente, que representa el lado humano. O sea, va a estar de locos, eh. O sea, va a estar de locos. O sea, no. Vale, vale. O sea, mientras que el de local será inspirado en la deidad. El plumaje. El de visita será en la piel de la serpiente. Que representa el lado humano. O sea, mirad la inspiración. Qué guapa, eh. O sea, qué curiosa. Uniforme local. Regresa el verde. Por fin. Lo que debe ser. Lo usual. O sea, lo que debe ser lo usual. A días lo hace a cuenta gotas. Y no hablamos de tigres y la franja en el pecho. Sino del verde en el uniforme de la selección. Es que la última primera equipación de México no tuvo el color verde. Fue negra y rosa. Y claro, eso a la gente no le gustó. Y mira que el diseño estaba guapo. Pero era un diseño guapo. Pero los colores no acompañaban, tío. Porque el rosa y el negro no son los colores de México. Y el verde, blanco y rojo sí que lo son. Aquí lo vemos. Y uniforme de visita. Mira, el color principal va a ser el wonder white y black. O sea, este color wonder white va a ser el color principal. Y el negro el segundo. Repite, un blanco en la camiseta de visita y medias. Pero esta vez en un tono distinto. La verdad es que la última segunda equipación de México para mí fue horrible. O sea, la primera es cierto que tenía unos colores que no representaban a México. Pero el diseño estaba más guapo. Eso sí, el diseño de la segunda equipación para mí fue horrible. Porque era un diseño base. Y no me gusta que a grandes selecciones se les dé ese diseño. Porque era un diseño base al que solamente añadieron el escudo de México y algunos colores de la bandera. Pero el gráfico era un gráfico normal y que no tenía nada que ver con la selección. Y a mí la última segunda equipación de México no me gustó. Pero va a volver el blanco y va a ser un tono un poquito distinto. Los pantalones en negro, ¿vale? Y este es el tono que va a tener la segunda equipación de México. Y como bien veis no es un tono blanco entero, me refiero. No es del todo blanco. Porque es un tono de blanco. El wonder white. Y aquí vemos algunos productos que tienen este wonder white. ¿Vale? Miradlo. Y es como así un poquito más marrón, más color carne. No es blanco del todo. Pero está muy, pero que muy guapo. Si bien no es un blanco como tal, la selección mexicana ya utilizó una combinación similar en el 2000. Uniforme blanco con vivos en negro. Después, por molestia de la afición, se cambió a rojo con dorsal en verde. Aquellos tiempos cuando se le escuchaba a la afición. Aquí tirando indirectas. Es que es verdad, a la afición ya apenas se la escucha. Y a mí eso me parece muy mal. Y claro, esta equipación en teoría la presentaron con el pantalón blanco. Y la gente pidió que se cambiara. Y la cambiaron. ¿Vale? Porque claro, solamente había esto representando a México. Esta bandera de aquí. El resto no pegaba mucho con México. Lo veis en negro. Y la gente pidió que se cambiara. Y lo hicieron. Y a lo mejor, en cuanto al escudo, sigue en duda si será uno nuevo. Yo espero que no lo cambien. ¿Vale? Pero bueno, esta habría sido la primera información que se ha filtrado de las equipaciones de México para Qatar. Espero os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme. Morinfo Cominsun. O sea, en cuanto se filtren productos, imágenes de las equipaciones o cualquier nueva información. La traeré por el canal. ¿Vale? Perdón por haber... O sea, perdonadme por haber tardado tanto en hacer este vídeo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y ya gracias a este vídeo y gracias a este tuit de Tigres-Jersey. Sabéis cómo van a ser las equipaciones de México para el próximo mundial. Y ojalá se clasifiquen. No sé si aún... O sea, no sé si ya están clasificados o no. Pero si no lo están de momento, espero que se clasifiquen. Porque ojalá México esté en el próximo mundial. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros. A ver si llegamos pronto a los 1.100 suscriptores. Seguidme en TikTok. En Twitch. Me llamo Gualde Sergio, al igual que aquí. También en mi canal secundario. En mi canal personal. Y en mis redes sociales. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. 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 Gracias.